Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, estamos con nuestros amigos de Kia Primavera para conocer el nuevo Ford Hatchback GT Line Este modelo se ofrece en el mercado mexicano en tres versiones y comienza desde los $438,900 pesos hasta los $537,900 pesos El modelo que te vamos a mostrar en este video es el llamado GT Line Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerda que nosotros no te vendemos los autos Si quieres más información entra a la descripción de este video Y ahí te dejo el número de contacto ¡Suscríbete! 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 Si quieres ver más videos como este no olvides suscribirte al canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!